Chile y España se sientan en la mesa. Chi, chi, chi y olé. Un poquito más de la agria. Junto al amo y señor gastronómico. Lo voy a pasar por un colador para que no se diga. Sergio Arola, historias con la modelo. ¿Conociste a Hugh Hefner o no? Sí, estuve en la pijama partida en 2008. Hay que preguntarte, viene la cola. Vilma González, la simpatía de una comediante. Valentina Zaini. Y un actor intenso. ¡Milagro! Francisco Pérez Banner. La Divina Comida 10. Si otros pican en el... Sábado a las 10 de la noche por Chilevisión.